Puchica tía, usted aquí en esta casa se ve feliz y más que todo, bonito los recuerdos que tiene. Sí, ahí paso viendo mi nieta, mi ex, el que me rompió las cherepas, que no me valoró. Ahí está con su hermana. Hay gente que quiebra todo, yo no, porque quedan los hijos que se fijen que como era su padre joven, ¿verdad? Esa es locura, Sandra, que ese viejo tal por cual, que no quiero que lo vean. Y yo, no, eso es malo. Los hijos son hijos y él los engendró y yo tengo que tener, más allá los nietos van a decir, este era mi abuelo, ¿verdad? Mire qué recuerdos ahí. Los recuerdos de mi hijo que murió, mi nieta que murió, ahí la paso viendo yo. Sí, no es bueno. Lo único que no quiero ir al cementerio porque paso tres días acostada a pensar y pensar en mis hijos, en mi hijo, en mi nieta, mi hijo, porque yo cría mi nieta. ¿Cuántos años tiene Elenilson de haberse muerto? Murió el 2004, parece. Ok, ya casi 20 años, ¿verdad? Casi 19 años. ¿Y cuántas veces ha ido usted al cementerio? Dos veces, pero yo he llorado. Vengo y me tiro en esa masa, mira, no es fácil que se le muera un hijo. No, claro, claro. Y era el fecaleche, vos sabéis. Sí, sí. Y un hijo tan lindo, educado. Vamos a ver aquí, este era, ¿verdad? Ese era, mira. Era el de Nilson. Era lindo, allá está en Colón, tres hijos, mira. Qué bonito recuerdo. Bueno, recuerdo, allá está mi nieta en la que murió conmigo, mira. Tres bosques, no es duro. Qué bonito recuerdo. ¡Gracias!